Bruno Amione lamenta que Santos haya quedado fuera Cuando Juan Brunetta le contó sobre Santos a Bruno Amione, el defensor argentino, quien entonces militaba en el fútbol italiano, no imaginaba que pronto vestiría el verde y blanco, y menos que llegaría para un complejo semestre como lo ha sido el clausura 2024. Amione fue el último refuerzo de los laguneros y entre el cambio de técnico y movimientos en la plantilla, el equipo cayó en crisis, misma que los dejó sin posibilidades de ir a la liguilla. Conocí del equipo por todo lo que me recomendó y contó Brunetta. Fue algo difícil el cambio de Europa a México, pero estoy muy contento, dijo el defensa argentino. Bruno no dejó a un lado su sentir por no haber logrado el boleto a las finales. Soy feliz acá, pero estoy triste por no haber logrado el objetivo. Disculparnos con la afición y vamos por el triunfo contra San Luis, apuntó el sudamericano. Amione reconoció que desde su trinchera busca aportar lo que aprendió en Europa en clubes como el Elas Verona y la Sampdoria. Como defensa aprendes mucho en Italia, pero también destacó lo que le solicita el técnico Ignacio Ambriz. Pide intensidad y eso lo recargó de él. Pide que tengamos la pelota y que juguemos intenso. Santos cierra mañana su participación en el torneo, con la misión de dar batalla para el siguiente semestre, echando mano del talento de su carrera. Por otro lado, Carlos Acevedo y Santos Laguna con la intención de hacer un buen cierre de campaña. A Santos Laguna ya no le queda de otra más que intentar cerrar el torneo con un triunfo en casa y luego pensar en lo que les vendrá el siguiente semestre. Enfrente tendrán al Atlético de San Luis, en un juego que quieren sea el inicio del resurgir y una forma de darle las gracias a sus aficionados, a los que en el plantel entienden les han quedado a deber. Estoy dolido, con mucha deuda con el aficionado santista, pero con muchas ganas de revancha, de cerrar bien este torneo, para que el siguiente mostremos una nueva cara, dijo Carlos Acevedo. El capitán de los guerreros, quien tiene algunos meses de haber salido de una lesión, apuntó que desde su trinchera la clave es recuperar la confianza y seguridad para impulsar a sus compañeros a salir del momento por el que atraviesan. El guardameta del cuadro verde y blanco se mostró convencido de que la presencia de Ignacio Ambriz en el banquillo es fundamental para reaparecer como protagonistas en la Liga MX. La llegada de Nacho es positiva, es un gran entrenador y se las sabe todas, dijo. Él nos dio un estilo de juego y en poco tiempo cambió al equipo. Esta noche se presentan en el Corona con el pensamiento puesto en lograr la guberalidad a corto plazo para la segunda mitad de 2024. Finalmente, ¿en dónde fue descubierto Estefano Carrillo? Antes de ser el jugador que hoy en día ha conseguido no solo estar en partidos con el Santos Laguna o incluso con la Sub-17 de la selección mexicana, Carrillo surgió de la Copa Santos Peñoles, torneo que es organizado por Grupo Orleji. Yo surgí de este torneo, estoy agradecido por la oportunidad. Fue cuando yo tenía 10 años que el coordinador de mi academia me vio, pero fue hasta el siguiente año que me uní con ellos y a los 3 meses entré a las visorias con el club ya de manera oficial, mencionó Carrillo. A sus 18 años ha conseguido disputar 5 partidos con el primer equipo dentro del clausura 2024, torneo donde anotó su primer gol con el club en el empate 1-1 frente a las Águilas de la América. Además, ya cuenta con la experiencia con los colores de la selección mexicana en un torneo de gran importancia como lo fue la pasada Copa del Mundo a Sub-17 que se jugó en Indonesia. Un sueño hecho realidad para Estefano Carrillo. Además, Carrillo confesó que sin el apoyo que ha recibido tanto por el club como de su familia, no hubiera sido posible poder ser hoy en día una de las promesas. Prueba de ello fue en la pasada Copa del Mundo Sub-17, donde formó parte de aquella convocatoria que jugó en Indonesia. Vengo de un lugar complicado como lo es Cuencamé, en donde nadie había salido futbolista de aquella región. Yo creo que hay que creer y las oportunidades hay que aprovecharlas, y más cuando cuentas con el respaldo con el que yo pude tener para hoy en día cumplir mi sueño, sentencio.